11 y 25 de este día miércoles, día 5 de octubre, con un día espléndido en la ciudad, en la región, estamos en Mil Perdones, estamos en Radio Fama, www.radiofama.com.ar y seguimos en máximo con el tema de la inseguridad en la ciudad de Berizo, recién hablábamos con Marina Astor, la concejal de Juntos, que estuvo en el foro del día ayer en Villarueva, y hoy llegamos a hablar con un concejal, que es Agustín Seri, el Frente de Donador, todos, que es vecino de la zona. Agustín, buen día. Hola, ¿cómo andan, chicos? Gracias por llamarme. Bueno, Agustín, venimos diciendo hace varios días, lamentablemente, que en Berizo están apareciendo y surgiendo y subiendo las estadísticas de muchos robos, algunos con violencia, y se van formando reuniones, como les pasó en Villa Sula, pero también los foros. Ayer hubo un foro, en el cual había muchos, vi la foto, tengo la foto de muchos vecinos de Villarueva, vos sos del barrio, fuiste como vecino y fuiste como concejal. La mirada de María Astorga, que también estuvo presente, fue que fue muy mala reunión, que no hubo respuesta. ¿Vos cómo la viste? Bien, sí, estuve presente. La reunión, en principio, tuvo una gran convocatoria de vecinos, por los últimos hechos delictivos que venimos sufriendo acá en el barrio, entonces de Arguello y toda la vida acá. Y, bueno, justamente ayer también lo quisieron robarle, le robaron a un vecino universitario acá enfrente, los días anteriores también se habían querido meter a una casa de un vecino, a otra vecina le robaron, hasta también son robos, algunos menores, otros mayores, porque a alguna vecina le habían robado la garrafa, que entre los mismos vecinos le compraron una, porque era lo que tenía para cocinar. Claro. Y, frente a esos hechos, se juntó, ayer nos juntamos un montón de vecinos del barrio a hablar, en realidad la iniciativa era hablar con las autoridades y con los que están encargados de la seguridad. Sí. Para que nos comenten en qué están trabajando, ¿sí? Sí. En principio vinieron las autoridades policiales, el comisario de la comisaría cuarta, y, bueno, después vino el comisario también que estaba a cargo del, creo que es del comando, y estuvieron un poco comentando cómo funcionan, pero ellos mismos decían que les faltan herramientas, porque no tienen los patrulleros que tendrían que tener, nos contaban que la vida útil del patrullero es de un año, y los patrulleros que tenemos en Berizo son todos viejos, menos los últimos que mandó Kichiro, son todos viejos, tienen todos más de tres años, y con lo que nos dicen, ellos no están en condiciones, por el rodado que tienen y el patrullero está todo el tiempo funcionando, no te alcanza a cubrir las cuadrículas. Entonces, y también vale decir, esto es lo que manifestaba la misma policía, que uno también lo ve, ¿no? Sí. Al hablar de la seguridad, vos tenés la provincia de Buenos Aires, obviamente, que tiene que ser lo principal, porque depende de la provincia, pero también nosotros vemos en la municipalidad vecina del Senado, y lo dijo el mismo comisario, que el intendente seco, con su propio presupuesto, compra patrulleros, ha comprado patrulleros, invierte en seguridad, entonces es también una política de Estado local, a ver en qué invierte el dinero, en qué invierte el presupuesto. Cuando María Seco tuvo el conflicto con la gobernadora Vidal, compró su propio patrullero, ya desde ahí viene el trabajo de, bueno, de intervenir directamente como intendente con el tema de lo que pasa en su ciudad, ¿no? Lógicamente, después tenemos el tema del comisario, ayer vinieron también autoridades del comisario, me alimentaban las cámaras que teníamos, en general, pero la realidad es que acá en Villaruello, cuando fueron predoctados por las cámaras de Villaruello, no pudieron contestar, ni tampoco por las cámaras de las franjas. La realidad es que, si nos desvivimos hasta acá en el barrio, las cámaras que son las de 128 y 60, las de 128 y 60, que son los domos de la avenida, y en 66. Después, adentro del barrio, no tenés cámaras. La cámara es una herramienta para la policía, y ellos mismos también, reitero, lo decían ellos, la cámara de seguridad nos sirve muchísimo a nosotros para prevenir el delito. Lógico. Ahora, si la fuerza policial, digamos los responsables de la parte de seguridad, que es la policía, no tiene las herramientas o declara de las herramientas, ¿qué decían los funcionarios en la reunión? No, los funcionarios, que los funcionarios del Ejecutivo local llegaron una hora y media tarde, y casi que ni hablaron. Y bueno, ellos decían que no tienen... Primero, cuando le preguntamos por la... O sea, vos pensás en seguridad, y cuando hablás de directamente la prevención o represión del delito, hablás de la policía, y las herramientas que tiene, y las cámaras de seguridad, y la tecnología. ¿Sí? Entonces, el mismo vecino ya te pregunta, ¿cuántas cámaras tenemos? Claro. No, bueno, tenemos tantas cámaras. Bueno, y acá en el barrio, ¿cuántas tenemos? Acá en la franja, no sabemos. Bueno, Agustín, ahí yo recordaba, en la época en la que llegaron las cámaras a la ciudad, ya hace unos cuantos años atrás, en ese momento tu padre era... Secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno. Era una cosa de unas casi 60 cámaras, andaba por ahí el número. Sí. Un poquito más, un poquito menos. Y hoy, por lo que tenía entendido, manifestaron 130 y pico de cámaras en el... Como 12 años después. En todo el distrito. Sí, sí. Lo que se ve es que no se ha... No se ha tenido una mirada de inversión, de expansión. Yo no sé si producto de que el análisis, porque no quiero creer que producto del análisis de que no dan resultado. Porque, como yo le decía a Mariana hoy, en 135 distritos funcionan. 134. No puede ser que Benicio sea el único distrito donde no se tenga conciencia de que es una herramienta. O sea, ¿qué pasa, Maxi y Agustín? Si no saben cuántas, como decís vos, si no saben cuántas cámaras hay, tampoco pueden saber, lógicamente, cuál funciona y cuál no. Porque es como hay una desinformación total, Agustín. No sé si vos lo sentís así. Y yo, si estoy en un área, tengo que conocer el área en donde estoy y saber lo que manejo, digamos, la herramienta que manejo. Sí, entiendo. Igual yo no quiero culpar a los funcionarios que fueron, porque la prioridad para poner el foco frente al delito, en este caso, es del intendente. Sí, él tiene que decidir cuáles son las políticas de Estado importantes para el distrito. Sí. Y atacar la inseguridad es una. Agustín... En estos tres años que estuvo, tiene que haber decidido... Es el máximo, la más autoridad y es el máximo responsable de todo lo que pasa en eso. Agustín, tenés que decidir en qué gastás también la plata y hacerse un equilibrio. Agustín. Tenés que... Sí. Mirá, con ese tema yo hoy se lo decía a Mariana también. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Porque me parece que los funcionarios pasaron a ser funcionarios nada más que para dar excusa de lo que no saben, de lo que no ven y de lo que no pueden resolver. Y no, no es así. Los funcionarios son parte del Ejecutivo. Fueron elegidos por el Intendente. No fueron elegidos por el voto popular como sucede con vos. Fueron elegidos por el Intendente. Entonces, pueden no desconocer... pueden no haber tomado una decisión que la haya tomado el Intendente, entonces ellos no tomaron la decisión, la tomó el Intendente. ¿Está bien? Entonces yo puedo entender que me digan, no, mirá, la decisión de las cámaras no la tomé yo, la tomó el Intendente. Ahora, lo que no pueden desconocer es que ellos son parte de un plan y no pueden desconocer ese plan. Sí, sí, lógico. No, no, en eso estoy de acuerdo. Tienen que conocer, es como te decía recién. Yo estoy en un área en la que trabajo. Es el elemento básico. Trabajamos con las cámaras de seguridad, tienen que conocer cómo están en tu vida. Ayer, te digo específicamente, acá en el barrio y te tomo también universitario, en algún universitario, acá en el barrio del municipio están esas tres cámaras que te manifesté. Adentro del barrio no hay ninguna cámara porque están a simple vista las cámaras, las vemos todos. Las primas con las que se hace la prevención o después la represión cuando se encuentran a los delincuentes, las que se usan son las de los mismos vecinos en los mismos grupos o en los foros y que se las acercan a la policía que son vecinos particulares que pagan su cámara, que enfocan a la calle y ahí se encuentran a algunos delincuentes que roban autos o con las motos. Ahora, Agustín, vos, aparte de ese concejal, sos vecino, todos somos vecinos, ¿no? Y todos pasamos por este tema que estamos todos preocupados. Vos viste una mira de, no sé, ¿cómo te puedo decir? Porque un foro es como una charla para un montón de cuestiones. Ayer, porque viste que Mario que era, no te había contado, fuimos a Villa Sula y salí con más dudas que cuando entré. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, nosotros encontramos la solución, ¿no? Porque si la policía no tiene herramientas y lo declara públicamente, el ejecutivo con sus funcionarios no tienen toda la información. la Secretaría de Gobierno no va al Consejo de Educación a, bueno, hacer una exposición, el intendente no sé. Bueno, digo, en el medio estamos todos los vecinos, ¿no? Porque aparte, vos también sos vecino y muchos funcionarios también sos vecinos. Digo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? ¿Vos qué? No sé, es como que no tenemos soluciones. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. No, el que está encargado, está a cargo de la Secretaría del Distrito, para él, están trabajando, están, y estamos bien, supuestamente, porque parece que no, no dan ningún tipo de explicación, tampoco me dan la información. Los funcionarios que mandan, no saben y no conocen del área ni tampoco manifiestan que vaya a haber alguna inversión, no prometen más herramientas a la fuerza, entonces, vamos a seguir. Igual es peor porque el listo aumenta. Sí, aumenta muchísimo. ¿Entendés? El delito lo viene explicando, entonces, si desde el municipio, con ayuda de la provincia de Buenos Aires, obviamente, porque lo que hay que hacer es ir a manguiarle, hablando mal y pronto, ¿no? Pero ir a manguiarle al gobernador, ponga el foco acá en el distrito y que traiga más patrulleros. Entiendo que mandó patrulleros, el gobernador y todo, pero bueno, también desde lo que te digo, lo que les decía recién, desde el distrito tiene que ser una política prioritaria convertirle y los tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a las puertas. Porque sin herramientas ellos van a sentarse a la reunión para que la gente se saque la bronca. se transforma en una reunión de catarsis y el otro te cuenta lo que no tiene. Exactamente, esto se resuelve y ellos mismos lo decían, la seguridad la hacemos entre todos. Está bien, la hacemos entre todos porque el Estado está ausente en cierta parte y porque terminan usando las cámaras de los vecinos para resolver el delito y el vecino no es el Estado. Necesitamos al Estado más presente y a poner en la balanza en que gastamos la plata y que sea prioritaria la seguridad porque en un barrio que era totalmente tranquilo y esto pasa en todos, en todos lados pero estaba pasando que no podés estar tranquilo en ningún lado y el Estado tendría que poner foco inversión de su presupuesto en prevenir el delito y en atacarlo. Bueno, también, bueno, dice una versión que la Secretaría de Gobierno ahora está en Chapamalá no sé si será verdad pero bueno a veces hay prioridades y prioridades. ¿Se va a insistir con que no sé si el Intendente o la Secretaría de Gobierno exponga de alguna manera no sé si no sé dónde en el Consejo de Adelante si hay un plan o no hay un plan estratégico porque era la gran pregunta ¿hay un plan estratégico para combatir o no lo hay? Eso mismo, bueno, yo volví a presentar un informe de ayer al mismo tema en plan estratégico de seguridad que nos informen en qué están trabajando le pregunté sobre los patrulleros que teníamos si estaban en condiciones las cámaras los efectivos policiales bueno, hice algunas preguntas en un pedido informe que va a entrar para la sesión que viene pero la Secretaría de Gobierno sabe que la esperamos también en las comisiones ya fue citada fue citada in boche o sea, verbalmente desde la última sesión no esta última la anterior la citamos para que venga la comisión porque yo lo que planteaba era, bueno no quiere hacer no se quiere hacer una interpretación pública para no exponerla a la Secretaría de Gobierno entendiendo también que las concejales del PJ tienen la mayoría ¿sí? digo, llamémosla llamémosla a la comisión para que venga ahí a la comisión de seguridad a explicar qué están trabajando hay una falta de información total en todas las áreas ahora, ¿es cierto que los funcionarios policías dijeron que tienen 10 patrulleros para, bueno dar vueltas por la ciudad? sí, sí tienen acá acá en la comisión lo que pasa es que tienen la mayoría del comando y después tienen bueno, acá en la cuarta creo que dijeron que tenían uno o dos pero ya te digo sí, pero ya te digo aparte de los nuevos que mandó el gobernador tenés que ir renovando luego ellos mismos para decir año a año porque se rompen sí, se destruyen no, se rompen cada 4 o 5 meses tenés que cambiarle todos los numéricos bueno eso también estaría bueno que lo expliquen por escrito en los informes o que lo expliquen los gobiernos en realidad no pasa por el comisario o por el jefe de calle tenés que estar explicando de que él tiene no tiene cubierta en el patrullero que el patrullero él no está para eso no está para dar no, no obviamente él está para dar otro tipo de informes y resolver otro tipo de situaciones no para lidiar con eso para eso también hay otro responsable totalmente y es la política a la que le tienen que dar las herramientas el mismo comisario decía ayer que salía en su propio auto particular a hacer la prevención porque no tienen vehículo bueno bueno Agustín seguramente se repetirá una reunión no sé la verdad que es como que uno está en una duda constante mientras tanto uno ve especialmente en las redes sociales como los vecinos mismos suben el robo que han sufrido ellos mismos es una cantidad enorme vos vas a ganarse el Facebook y decís y ves como un vecino dice me acaban de robar acaba de pasar tal cosa el otro día vi un hombre sacretado digo porque también hay robos de ratero y el robo más grave sí robo con violencia con violencia y esto va creciendo y bueno y como decís vos la política es la que tiene la respuesta porque para eso está la política para eso está la política y necesitamos no necesitamos que salga el intendente a decir que están que están trabajando generalmente o que las cosas están bien no la cosa está mal y tienen que decirnos qué es lo que están haciendo porque ya estamos cansados y necesitamos gente que se haga cargo de las funciones y que tenga empatía por lo que por lo que le pasa al vecino hoy es la inseguridad y todos los otros problemas que tenemos pero que digan qué es lo que están haciendo cuál es la inversión en la que están trabajando en inseguridad y si no que den un paso al costado y que dejen a gente que sí se interese por solucionar las funciones gracias Agustín un abrazo grande gracias a ustedes un abrazo ahí escuchábamos a Agustín Seri concejal de Frente Arrededor Todos que estuvo presente que es del barrio Villaruello como vecino porque hay lo que hay que decir es que somos todos vecinos igual hay situaciones yo entiendo lo del pedido de informe pero a ver que un funcionario vaya y se siente en la sesión o se siente en la comisión pareciera a simple vista que es lo mismo en realidad no es lo mismo no es lo mismo porque las comisiones dentro del Consejo Deliberante son cerradas ¿qué significa esto? que los únicos que van a estar al tanto de lo que el funcionario dice dentro de la comisión son los concejales dice la misma comisión no y los otros concejales también lo único que no tienen es voto en la comisión pero no es público pero no es público ahora que un funcionario vaya se siente en una sesión en el recinto y lo igualmente el público no opina pero bueno pero ve y los concejales le pregunten y el tipo responda a lo que le preguntan los concejales adelante de cualquier vecino sin que el vecino se meta porque el vecino no se puede meter hay una diferencia hay una diferencia totalmente ahora si el intendente sale y dice que está todo bien no entiendo por qué sus funcionarios no pueden ir a decir lo mismo sentado adelante de los concejales bueno es una situación muy difícil acabamos de sacar a dos concejales de distintos palos políticos para que digamos tengamos versiones y son las mismas la versión de los que estuvieron ahí es la misma ahí es cuando se entra a poner preocupante la cosa los dos cuando dos tipos que no caminan por la misma vereda terminan diciendo lo mismo hacen un análisis igual eso es preocupante lo preocupante es todos los días todos los días no uno hay muchos delitos en bedizos está difícil hay que tener cuidado vuelvo a decir que me preocupó lo que dijo María Astora sobre algunos vecinos que ya están que se cansaron ya me armé yo ya me armé viste yo no vi más estos foros que pierdo el tiempo ya me armé hay un viejo dicho que dice que las armas las carga el diablo y la descarga bien si bueno tranquilo no vamos yendo despacito como quieras con música un poco de música si mañana hacemos un poco de música y volvemos y nos vamos ah vos querés quedar un rato más bueno vos querés inaugurar no estás acá de magia cabrón no querés inaugurar los feriados mira vino mi amigo el piri ya bajaste piri ya bajó el piri ya está hoy le mandé un mensaje y yo está el piri vino entro el piri bueno lo